Música Bueno, pues nos hemos venido hasta la estación de autobuses para encontrarnos con una de las agrupaciones que siempre nos alegra el carnaval y sobre todo la calle, esa calle que últimamente está bastante triste Bueno, nos hemos venido con la agrupación de Antonio Cajita que ya lleva varios años apostando por el carnaval callejero y veo que a diferencia del carnaval habéis multiplicado como el pan y los peces los integrantes ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien Aquí empezamos haciendo tres ya el año pasado fuimos cuatro y este año ya vamos por seis ¿Incorporación de Pepeiru? Sí ¿Guanito? ¿Guanito? ¿Qué? ¿Cómo ha sido la entrada? ¿Tú has cambiado de registro bien de registro? Me he cambiado de registro porque no me he pensado mucho este año Claro, ya este año igual hemos probado otra cosita ya este año no íbamos a salir y demás y quería... y ya con Antonio, como te he confiado, me he dicho Antonio, este año voy a probar lo que es el carzondeo y la calle, el platito y algo más no la presión es la de... de encerrarte en un local no sé, no sé, tú también la conoces la verdad que hombre, que yo también me he incorporado después de varios intentos fallidos verás, esto es como todo tiene mucho ánimo, pero luego por otros motivos, otras circunstancias siempre se queda uno por la parte de fuera y este año pues estamos apostando y queremos ser ratito en la calle Bueno, y antes de meternos en materia, ¿no? de que opinemos y hablemos un poquito de cómo está el carnaval que se prevé para el que viene, que pensamos de determinado asunto ¿Cómo vamos a registrar a la agrupación del que viene? ¿Chirigota? ¿Romancero? ¿Nos vamos a calificar? No te lo vas a creer, tú no te lo vas a creer Ahí tenemos un problema, es verdad Empezamos con los conocidos del mundo con un romancero hemos pasado a una serigota chiquitita como si íbamos a este ritmo metiendo gente que hablo con un coro Te vayas a la pata el romancero Bueno, ya un poquito de... porque imagino que de cara al próximo carnaval no vamos a develar nada en esta entrevista porque para develarlo va a estar a la calle y a disfrutaros en la calle que a mí sí me gustaría que todos de una forma u otra participáis en el carnaval lo vivís intensamente algunos lo habéis vivido desde comparsa, desde un plano más serio, digamos ustedes en el último año en la calle como aficionado, no me cabe la menor duda Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué está pasando el carnaval? ¿Qué veis que hace falta el carnaval? Y bueno, en definitiva, por ejemplo, ¿qué veis en términos generales? Yo veo, por ejemplo, yo veo que el carnaval va... está un poquito... dentro... no lo he organizado dentro de nosotros los carnavaleros si no fuera para la gente en la calle pues no está siguiendo la pauta, digamos la gente no está acostumbrada a los dos semanas de carnaval o los tres fines de semana están acostumbrados a esperar sábado de carnaval después, no sé, también con el tema de agrupaciones que haya menos agrupaciones por lo menos es un ciclo hay veces que los ciclos... ha habido otros años que ha habido también... cuando empezamos teníamos cuatro agrupaciones, ¿no? en el carnaval, los años 80 después fue creciendo, es verdad que en los años... dos mil y los ocho, dos mil... ahí hubo una buena época... ocho, diez, once, dieciséis, no me hemos estado hablando de... pero últimamente, pues no sé yo si será... cuestión del carnaval, de la organización del carnaval o será de la gente de un ciclo No hombre, el ciclo siempre lo tiene en el carnaval en los años ochenta hubo la explosión y ya en los noventa fue... la consolidación cuando se consolidó el carnaval y se vino todo arriba y siempre ha habido... ciclo de que... un año ha habido más... hablo del tema de agrupaciones porque el carnaval siempre está arriba el carnaval de Morón siempre lo que es el carnaval general Morón tiene su pasacalle que es un KDK tiene sus fiestas, tiene sus... hablamos del tema de las agrupaciones en los años noventa, como habíamos dicho se vino todo arriba y en los años dos mil... llegamos a hacer un montón de agrupaciones pero últimamente no veo yo... hablamos de ciclo... yo no he visto un ciclo tan... a la baja y tan... y sin... sin perspectiva sin perspectiva de futuro no lo he visto yo... antes pues siempre antes al menos había un año... boom por poner un número ¿no? éramos diez y al otro año han salido ocho pero al otro año al menos... boom una explosión y ahí salían doce o trece y es que ahora ya... vamos en una decadencia que no sé si ha sido por los cambios que ha habido en el carnaval de... de fecha de las organizaciones después también que vino la pandemia no sé... ha habido un cúmulo de cosas que parece que está eso ahí de stand-by y también... las edades que vamos cumpliendo... pero... pero con el tema de la pandemia por ejemplo... yo... nosotros fuimos una agrupación bueno... todos en términos generales lo sufrimos de una forma u otra y yo por ejemplo pensaba que... con la pandemia que... algunas... ya estábamos... veíamos que a los meses no podía haber carnaval que no podía haber carnaval yo pensaba que ese parón que nos habían obligado porque es una cosa muy diferente y eso lo sabemos todos que... tú no puedas salir y quieras y otra es que tú quieras descansar pero cuando tú no puedes salir eso te remueve por dentro y te dañan la cara entonces yo pensaba que digo después de carnaval ha venido un buen paso de agrupación y no ha venido también también puede ser eso igual que tiene una cosa tiene la otra en el momento que dice el primer año te duele pero ya no salís y ya no vuelvo porque esto también yo sé que ha pasado 20 y... y después yo creo que el carnavalismo con todo lo que hay es que ahora mismo tiene la gente mucho entretenimiento y tiene mucho hobby por todos lados entonces el carnaval final está convirtiendo que o algo que seas aficionado de verdad y te guste o antes yo recuerdo que cuando salió cuando empecé yo a salir cuando salió el Pai Pai yo habría escuchado antes de salir en el Pai Pai tres agrupaciones cuatro y la mayoría de los que salimos allí igual es lo que decimos vamos a ir un hobby maga una cosa nueva por probar por entretenernos y al final va picándote los anillos entra en el mundo y al final al que engancha te queda y al que no no engancha te queda y al otro tú miras ahora las caras ahora mismo vamos a cualquier agrupación de las que hay ese año y el que menos te puede llevar te puede llevar 20 años no ves incorporaciones nuevas ese es el problema es que no se ven y este ciclo de varios momentos se va a acabar vamos cumpliendo edades cada vez nos cuesta más trabajo yo por ejemplo hago también este tipo de carnaval porque no tengo tiempo para hacer otro tipo de carnaval pero yo me doy cuenta que voy a la agrupación el que menos lleva lleva 20 años yo no veo caras nuevas como en los años noventa y tantos dos mil y años de entrar en los años noventa en los años noventa estaba la cantera estaba Chiquitín y siempre había niños después vino Manolete y por los desentonados con lo que tú decías hay una cosa que muchas veces lo hablamos cuando tenemos la cinta y siempre había niños y yo decía en realidad no es porque no se haya trabajado la cantera porque se ha trabajado Manolete a eso y Manolete y todo lo que Manolete por ponerle un nombre por todos los que habéis colaborado de forma incesante entonces ha trabajado la cantera lo que pasa es que no se ha conectado entonces no se ha conectado o no se ha conectado no se ha sabido también que no se porque claro pero si es verdad que tal y como ha entrado ha salido yo recuerdo igual que he dicho antes una cosa mentira es decir yo salí antes del 2010 y a mí me lo recuerdo más de una vez de los desentonados que sacó una chilgota en el Reina Sofía y yo creo que no me lo que había allí bueno yo que no sé ya ni dónde están los que estaban poniendo chilgota yo no sé quién es él ni 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 quién es él que enganche y después también aquí hay y todo lo hemos sabido y me incluyo yo cuando hemos estado en el tema de comparte de más que aquí había mucha falta de respeto por la cantera muchas veces en el tema de las agrupaciones que llevan año formar sí, de acuerdo había mucha falta de respeto por la cantera que venga alguien que despunta y al final lo que hace es cargarte a una comparsa que quieres y yo y yo y yo yo lo digo yo no me voy a esconder de esas cosas yo sé que es un fallo que se ha cometido muchas veces y así se han roto muchas agrupaciones que hoy en día podrían haber estado en la calle sobre todo las guitarras y las percusiones un niño de punta y le digo pues niña pues voy a hablar con el padre o el niño ya tiene 17 años pues para acá y qué pasa cuando tú ya le quitas una guitarra le quitas una percusión y encima son chavales lo que hemos hecho yo con el lele que me han cogido por el lele mira saliendo cancha saliendo cancha saliendo cancha en primera y en segunda y ahora me ponen con la guitarra ya porque hablando no me tiene en ningún lado y de librero y de librero hemos dicho vamos a hablar con el padre hay una cosa que que siempre al final desde carnaván nos lo hablamos que es porque bueno con todo el tema de los cambios que se han producido que ya no son cambios recientes porque ya llevamos unos pocos de años ustedes qué pensan de la modalidad de que presenta carnaván un fin de semana y después bueno con el digamos Taganina y Pregón un fin de semana y después dos de carnaván ¿no? el pasacalle de agrupaciones como se le suele llamar y el pasacalle ya es el gran pasacalle de disfraces ¿os gusta esta modalidad? ¿creéis que esto le está restando? ¿que no? yo creo que se hace largo eso es lo que pienso se hace largo son tres fines de semana yo creo que a la gente se le hace muy pesado digamos lo que es a la calle bueno y la agrupación también supongo que se le puede hacer largo también son tres fines de semana aquí lo que hay es lo que hay en la cancha y el aficionado al carnaval lo está escuchando en esa semana a la otra ya lo ha escuchado el que sale en una agrupación es una opinión sale en una semana y ya después ¿cuándo vamos? es que nos queramos abarcar aquí la afición que hay es la que hay no nos podemos meter no es que no nos podemos engañar y aquí hay que poner una fecha que acorde que sea todo y cuando llegue llegue la explosión como antiguamente hacia su pregón hacia su teatro su fin de semana y la carpa por lo menos esa es mi opinión y el problema de antes también es que también las peñas vamos las hacemos todas yo pertenezco uno y también se hace hacemos las presentaciones antes de que llegue el carnaval la gente viene es que cuando llegue el carnaval ya aquí viene lo que es Antonio los que somos somos los que somos y ya todo el mundo ha escuchado entonces la calle yo la calle estoy viendo que se está quedando desierta y veo mucho mucho tiempo de calle volvería al formato antiguo hasta que yo vea hasta que esto se remontar que a lo mejor esto puede ser un ciclo que está acabando y puede empezar otro y puede venir chavales nuevos y empieza otro ciclo que funcione pero yo verdaderamente yo también volvería al formato antiguo yo volvería porque a lo mejor a lo mejor eso puede ser que haya un cambio también es que habría que ver a ver si es eso una de las cosas que impulsa o no importa que todo influye es que no es lo mismo los que tienen que trabajar perdón los que tienen que trabajar que se pidan un fin de semana para que se pidan dos video entrenos en el trabajo porque el fin de semana se trabaja también pero yo creo o sea el entrenamiento es un tema también yo no estoy de acuerdo en eso porque yo creo estoy de acuerdo que cuando se hizo este cambio era concretamente cuando veníamos del carnaval 2014 2015 que veníamos de 18 17 agrupaciones y era insostenible escuchar 17 agrupaciones en dos fines de semana es verdad que se potenció por ese lado pero yo después por ejemplo es verdad que comparto con Antonio porque yo soy de los que a mí me gusta el carnaval largo a mí se me hace corto es verdad que estoy completamente de acuerdo contigo también con que la calle al final vas viendo las mismas caras y se ven muchos huecos y eso no puede pasar entonces yo creo que aquí hay dos cosas y por un lado el problema que tenemos con muy pocas agrupaciones pero después también veo que el formato antiguo tenía un problema muy claro y era el domingo después de pasacalle ese domingo después de pasacalle eso era una sangría porque si tú querías vivir el pasacalle si querías ser responsable carnavalescamente hablando que yo lo decía de vivir el pasacalle tú te tienes que decir termina el pasacalle para educar y si querías vivirlo engorfear porque es día de engorfear diciéndolo feamente al día siguiente tú llegas haciendo simbol marino entonces ahí estamos en una paradoja pero es verdad que todo parece prever que van a haber seis, siete, ocho como más simbol agrupaciones para el carnaval de 2023 y las fechas pueden venir largas y encima la vas a ver antes cantando seguramente porque las peñas nos van a invitar a hacer compromiso y como no hay más habrá este año luego de que el carnaval es temprano entonces a lo mejor nos va a frenar eso pero es verdad que las peñas aunque las peñas últimamente están también haciendo las presentaciones nosotros queremos ser más íntimas por ejemplo más recogidas como se le va a negar a la entrada a nadie pero como va a ser un espacio limitado va a ser más para gente más a llegar a la peña nuestra y a las agrupaciones nuestras como verdaderamente se hacía antiguamente en las presentaciones no tan que ahora verdaderamente es que es un festival decimos que es una presentación de una peña pero es que son festivales una cosa es una presentación y otra cosa es un festival y últimamente se hacían festivales incluso dos en el mismo día hablo de alfa eso también es una forma que yo creo que se ha fracasado en esta nueva fórmula que es tenemos muchos días y hemos concentrado en un día dos festivales han coincidido los festivales y otros festivales de la papa lineal que yo con todo lo de día yo por mí con respecto a este tema a mí por ejemplo a mí no se me hace largo el carnaval como si me pego tres meses eso no se me hace largo el carnaval yo los quiero llevar concursos pero no me dejen pero a tu pariente dice lo que pasa es que ya pero si es verdad si es verdad que igual que se hizo el cambio a la vez el boom que hubo se hizo el cambio yo creo que a lo mejor es el momento de retroceder por lo menos hasta que veamos otra vez con ese calor yo creo que un pulso yo creo que ahora es el momento porque todavía este año te puede dar un canto los gente que tiene siete pero que en dos años no sabe lo que va a tener en la calle y ves por ahí gente y pueblos que están creciendo carnaval y de ser uno de los carnavales más grandes de la redonda poco a poco te vas a quedar chico sin darte cuenta y siempre sale en la entrevista cuando hablamos de la necesidad de consolidar otra nueva forma de que emergen nuevas agrupaciones sale el tema polémico por excelencia y lo voy a preguntar y lo voy a preguntar y además me gustaría de mojar yo me mojo ¿eh? ¿qué pensáis? yo no estoy de acuerdo con un concurso monómalo yo no estoy de acuerdo porque el que aquí no me aprueba a echar que el carnaval se mantiene sin concurso no le ha hecho falta un concurso porque hemos estado hablando antes precisamente de las agrupaciones nuevas que van saliendo de la cantera que ya se le iba quitando los menorcitos y más es que tú si tenemos un concurso lo que puede pasar que yo creo que de cuatro agrupaciones me va quedar una porque todos vamos a querer ir a tu yo no porque yo no porque lo último campeón va a estar harto de un diario pero que yo sé que comparsa que van con otro o incluso xerigote que van con otros yo sé que van a empezar a quitar de aquí y quitar de aquí y estropellemos agrupaciones ese es mi pensamiento que lo quieren hacer yo como no voy a ir de todas maneras pero que yo estoy en contra totalmente del concurso yo pienso que si no nos echa la mitad de los cabellos imagina que en un concurso y ahora viene la comparsa tal y se lleva mi compadre el tema concurso es lo que tiene yo creo que si ya estamos en declive en el tema de ocupaciones el que quiere y quiere lo mejor y si lo mejor lo tiene repartido en tres ocupaciones va a intentar de traerse a sus estrellas lo que va a hacer es lo que hemos dicho con la cantera partir partir de todo lo que hay se podría yo creo que yo creo que se podría hacer el concurso cuando todo el mundo entienda que el concurso no es para que vaya y para que sea un concurso local y que no sea una competición local una cosa y lo hablaba lo hemos hablado en otras entrevistas yo he estado siempre en contra del concurso ahora creo que es una cosa y lo hablaba lo hemos hablado en otras entrevistas yo he estado algo que llegará porque llegará entonces yo no me voy a dejar en ese tema cada uno el que quiera concurso que ríe de jovena yo soy en otras cosas pero siempre se pone una cosa de sale el concurso como con un argumento bueno sale con dos que primero la calidad por un lado que mejoraría la calidad y otro que activaría el carnaval que traería agrupaciones de fuera yo digo una cosa aquí yo recuerdo que otros años han venido agrupaciones de fuera y yo participo a un concurso yo he ido a concursar he ido varias veces a concursar conmigo he ido a concursar y tú vas a otro pueblo canta y tú te vuelves y ya no hace más nada entonces en la viernes carnaval yo creo que hay otra fría no con un concurso que un concurso es una forma de a lo mejor de ponerte en el mapa en un mapa concursero pero de traer agrupaciones yo creo que no la verdad es porque las agrupaciones llegan cantan y hasta la comunicación es esa la opinión mi opinión es en ese aspecto porque yo te digo que te puedes encontrar con un concurso que yo he ido a pueblo a concursar que no había ninguna del pueblo concursando porque no ha existido un pueblo que pasa con un concurso que tendrá que ser que no lo que no podemos poner el concurso como como digamos como excusa para revivir el carnaval estamos hablando de eso como excusa de que la gente de fuera venga mira como no tiene carnaval y que después por la calle ya pino de un picote porque había un curso para la gente de fuera pero no porque vaya a ganar en lo que es agrupaciones y participantes digamos de carnaval puede ganar en afición que venga algo de fuera y venga y se choque con el carnaval de morón de alguna manera pero no para que vayas a no vas a conseguir nada en la deciendo y en los de la deciendo y de los colones y del pantano y el cantado y el cantado y el cantado y te saca la maría que lo hemos vivido nosotros y te saca una mesa de camping y te pone allí tres cachos de queso y cuatro dedos de amor para mí por lo menos yo veo carnaval de esa perspectiva carnaval yo respeto las perspectivas y te saca la mujer dos litros y cantando un cup de y hace las tres mujeres que no ha visto eso nunca la va a ser la más feliz del mundo o cuando íbamos a la esquina de maquillaje que se ponía aquello y también se está perdiendo la de jenomo que se lo ha hecho la otra vez ponía en su casa en la puerta en la vaca todo se está perdiendo aquí estamos cogiendo una cosa que cantamos calle aquí 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 y aquí queremos el escenario más antes que la esquina y la esquina está más guapa que el escenario un ejemplo este tipo de carnaval y mucha gente que prueba este tipo de carnaval pues después se acaban lanzando yo una de las diferencias las pocas diferencias que he tenido en Sirigota fue cuando estuve en Mérida y en Mérida y comparte para reventar y yo con la que saliera callejera en Mérida en Mérida en Sirigota y era callejera y yo de vivir esta aquí en la comparsa vamos allá hay guitarra de hecho a que allí ponían por un grupo y yo este dice va a ser un error en el bar tenemos guitarra así ¿cuántos somos de catorce? vamos cinco y yo venga vamos cinco y yo llegué con un plato de rango cantábamos cuatro cumpleaños y nosotros vamos de cerveza otra forma y por eso es lo que dice Antonio yo en ese aspecto claro que al final es la esencia digamos yo con lo que dice Antonio para ir cerrando también y ahora ya damos un cielo yo estoy completamente de acuerdo que el carnaval de calle se está perdiendo pero no es el cantar en la calle sino la anarquía de cantar en cualquier punto de la calle que ahora se canta la calle va al centro a tal punto a la carrera a tal punto en los caños pasas por el pavía y cantas en la puerta y lo típico de yo he vivido eso de ir por la calle y alguna mujer que y de que dante tu asigno y decís pues te lo hemos cantado el cumpleaños y haberle cantado un popurrí porque con el carlo es así y de vivir también de la gente que hacele con nosotros y decís y yo pero esto es que cuantos popurrí se hacen en la calle por dios de que hace catorce de que hace catorce y bueno que disfrutéis muchísimo en este carnaval 2023 y que por supuesto hagáis lo que hacéis siempre que es potenciar la calle y darle sentido al carnaval callejero muchas gracias y feliz carnaval 2023